Nos gustaría acabar esa primera vuelta en Mestalla sin ninguna derrota, haciendo un buen partido, disfrutar a nuestros aficionados y sobre todo ese gen competitivo que ha demostrado el equipo en situaciones adversas, en situaciones difíciles, pues está claro que es una cosa que no es fácil de encontrar y lo último que quisiéramos es perderlo, por lo tanto tenemos que intentar esa cosa tan buena que tiene este equipo, fomentarla, mantenerla, claro que sí. Vamos a jugar contra un equipo que vosotros sabéis que en los últimos años se ha puesto muchas dificultades al Valencia, las tres últimas visitas son dos victorias y un empate, entonces, bueno, además de esa estadística, luego la realidad es que es un equipo que a mí me gusta mucho verlo, un equipo muy decidido, muy valiente, con una estructura muy definida, que ha pasado por una situación muy parecida a nosotros, a la nuestra, perdón, en cuanto a lesionados, en cuanto a bajas, y que yo creo que eso le ha lastrado un poco en la clasificación, es un equipo que tú ves los partidos que ha jugado, haciendo el análisis que hemos hecho de ellos, y creo que es un equipo que merece más puntos de los que tiene, pero bueno, al final estos merecimientos son los que son, pero seguramente, como no estemos con la mentalidad adecuada sin pensar en nada más, tendremos muchas dificultades. Todos los partidos son muy difíciles y por eso solo están esos equipos que han conseguido que eso pasara en sus estadios, entonces, pues bueno, sobre todo intentar mantener eso, yo creo que eso es un factor muy importante en los partidos de casa, los partidos como locales, como hemos dicho siempre, la afición, cuando estamos juntos somos más fuertes, la afición nos ayuda en esos partidos, ha habido momentos en que hemos sentido mucha ayuda de parte de la afición, y entonces, pues bueno, ojalá podamos seguir así, podamos cerrar esa primera vuelta en Mestalla, si puede ser con una victoria mejor, pero bueno, es importante ese dato de perder poco, no solo en Mestalla, sino fuera también de perder poco, y bueno, intentar mantener ese tipo de situaciones. ¡Gracias!